que me lo van a escuchar a mí muchas veces de que no te compro el camello camello maravilla es una maravilla el camello el camello lleva niños a escuela mujer a supermercado trae la compra hace de todo, lava los platos una maravilla, come poco bebe casi nada una maravilla camello va el otro se lo compra y llega a las dos semanas y le dice amén camello hijo de la mañana muerde a los niños, patea esposa, mira todas las bolsas del mandado rompe todos los barrios no hables mal del camello si hablas mal del camello no vendes camello eso nos pasa a nosotros vendemos muy mal el camello si no se antoja si la pastoral juvenil de veras digo es un reto digo yo no me meto digo no me siento capacitado para ello digo queremos tener a a cien jóvenes así como ustedes sentados dos horas con un hombre que les está hablando no y aparte tenemos así bien portados y callados a los diez minutos te han mandado a la goma te dejaron de prestar atención ya están en otra historia no vuelve no o sea si vas con esa idea pues no habrá que empezar a ver maneras diferentes estaba leyendo en Europa está empezando una catequesis nueva para adolescentes en donde están llenando templos de jóvenes decías no si en España hay una ves todas las casi todas las órdenes religiosas digo el de hecho están cerrando conventos como no tienes idea conocí a un sacerdote que decía dice yo mi mi gran defecto fue que quise estudiar entonces me dijeron ah perfecto entonces al final lo metieron a a estudiar derecho el es abogado canónico y si y entonces me la vivo detrás de un escritorio y cerrando conventos ahora él tenía que ir para desacralizar el convento y y levantar las actas una vez que se les entregaba a a autoridades civiles ¿no? pero hay que hacer todo un proceso para que que esto se haga en este año ya llevo cuatro y justo lo vimos en en un lugar en en España en pueblo de Burgos en una congregación de religiosas en donde había en ese momento hay reunidas con nosotros más de 250 y en donde te puedo decir que más del 80% tenían menos de 30 años eran muy poquitas las viejas muy poquitas y si había una por ahí de 80 años otra de 60 y pico pero más del 80% tenían menos de 30 años y muchas te puedo decir que estaban en los 20 pocos y aparte con una sonrisa pero además era en el ojo se nota en el ojo la sonrisa como yo digo siempre me fijo en los ojos esa sonrisa del ojo y hoy en día más con con la mascarilla se nota más si estás sonriendo si estás triste o no y las veías enamoradas y yo te lo juro también me quedaba así o sea con la boca abierta y decía ¿de cuál fuman? ¿de cuál les dan? porque yo quiero de esas si yo no quiero de las que están todas con cara amargada con cara de no yo quiero de esas de esa alegría que tienen en su cuerpo y una de las cosas que hacen ellas tienen una sala que es como un doble anfiteatro ellas se ponen en las gradas de allá y las visitas nos ponemos de enfrente así hay un espacio entremedia se comparten testimonios tanto de un lado como del otro había dos o tres mexicanas ahí también su uniforme es con tela de jeans su hábito y decía no porque seamos muy modernas sino porque cuando empezamos la la orden nos habían regalado teníamos dos rollos de tela de jeans enormes y era la única tela que teníamos y aparte como ellas también trabajan el huerto ellas fueron construyendo el convento y demás entonces se dedicaban hacían de albañil hacían de hortelana y aparte encima daban catequesis y más todo lo demás bueno pues vimos que era muy práctico el hábito de jeans dice porque además se desgasta menos no hay que plancharlo tanto y es más sufrido como decimos en mi pueblo entonces tú las ves te digo y se antoja que nos falta a nosotros para que se antoje hay algo por ahí que tenemos que empezarnos a preguntar y estamos a tiempo en esta cuaresma que falta para o sea si me ven a mí se antoja o no o lo que creo no solamente es que se antoje sino que encima provoco rechazo una de las cosas que más echo yo de menos es mi libertad mi libertad de poder decir lo que se me pegue la gana cuando quiera y donde quiera ya no es José Luis el que opina ya cada vez que abro la boca el diácono no lo dijo el diácono lo dijo José Luis lamentablemente no puedo separar al diácono de José Luis y lo que dice José Luis es lo que dice la iglesia entonces ya viste lo que dice ya viste lo que hace entonces y eso nos pasa a todos nosotros no solamente es al diácono no solamente es al padre Víctor al padre Lalo ya viste esa catequista ya viste la ministro que luego si se pegan muchos golpes de pecho pero vela vela no se antoja no tenemos que como les digo ir cambiando de actitud y ir viendo como creamos ese reino creo que ese es nuestro reto de aquí para adelante sale pues con esto y un bizcocho nos vemos mañana a las 8 para los que vengan a misa día 8 gracias